Módulo académico de aprendizaje, programación de dispositivos móviles, unidad didáctica 1, criterios para elección de un sistema operativo. Módulo académico de aprendizaje, programación de dispositivos móviles, unidad didáctica 1, de los dispositivos móviles, estos suelen ser menos robustos. Por ello, no pueden realizar todas las funciones de los sistemas operativos diseñados para los computadores de escritorio, razones por las cuales es de vital importancia, antes de comenzar a desarrollar software para dispositivos móviles, comprender las ventajas y limitaciones que se presentan en este campo. En coherencia con lo anterior, y a modo de cumplir satisfactoriamente con las competencias propuestas para el módulo, en el desarrollo de la unidad 1 se plantean diferentes lecturas, con la orientación del docente de documentos sobre los sistemas operativos utilizados en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Posteriormente, los estudiantes realizarán una serie de cuestionarios a través de los cuales se podrá evidenciar el logro de los objetivos en la unidad. Finalmente, se espera que por medio del estudio de esta unidad y de las actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas, el estudiante adquiera las competencias propias para seleccionar el sistema operativo más adecuado con base en el desarrollo que se va a realizar en respuesta a las necesidades de los usuarios.